Esto es, nosotros integramos el Pacto Global de Alcaldes, que es una organización con 10.000 ciudades de todo el mundo, en Córdoba, en Sudamérica hay 112. El primero te van dando, o sea, llaman medallas a compromiso que uno toma. El primero fue el compromiso de trabajar frente al cambio climático, que firmamos como localidad allá cuando hubo el tema del cambio climático en París. Nosotros firmamos un compromiso de trabajar. Ese compromiso nos hacía que nosotros teníamos que hacer un inventario de gases feito invernadero, que es esto. Todo lo que nosotros contaminamos dentro de la zona urbana y también de la zona rural. Esto se hace sacando la cantidad de combustible que se consume, la cantidad de electricidad que consumimos, la basura que generamos. Eso nos da cuánto contaminamos como localidad. Una vez que tenemos eso, que ahora lo tenemos que renovar nuevamente, hacemos un plan de acción climática, que se llama de mitigar y adaptación. Mitigar es disminuir como disminuimos nosotros la cantidad de gases que tiramos al ambiente. Bueno, entonces está el programa de separación de los residuos, el programa de eficiencia energética en los paneles zonales, con el tema de energías limpias, la forestación y la adaptación, que todos los problemas nosotros evaluamos con el servicio meteorológico, todos los estudios que nos hicieron también científicamente, científicamente, de qué va a pasar de acá a 10 años en nuestra localidad. Están previstos periodos de sequía y periodos de lluvias, pero por ahí de grandes lluvias, como en poco tiempo, que lleva mucho. Entonces, tenemos que ir viendo dónde son las posibilidades que pueda haber de que haya mucha corriente de agua, como para ir poniendo árboles, ir viendo los árboles que por ahí están en mal estado, por el tema de las tormentas. Entonces, bueno, todo esto nosotros lo inscribimos y nos comprometemos al 2030. Por ejemplo, nosotros pusimos en todos los edificios públicos termotanques solares. Eso fue un compromiso que teníamos que en el 2020 lo íbamos a poner. Así que entre una fundación y la municipalidad, todos los edificios públicos hoy tienen termotanques solares. El programa de eficiencia energética que hicieron los tres chicos de acá, de Camilo, Germán Rensi, el Francisco Rastelli y el Nico Abate, que es uno de los primeros en el país en un edificio público y tenía que terminar con energía solar. Hoy ya la administración municipal está trabajando con energía solar y en un convenio que estamos con la cooperativa, le vamos a inyectar el sobrante de energía a la red. O sea, bueno, todos estos programas hicieron que nosotros son cuatro medallas que entregan, no como reconocimiento, sino como compromiso de la población a que está trabajando en este programa frente al cambio climático. Gracias.